Los vagabundos en mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Señoras alteradas Ya me hartó Este hijo de la ch... Se pasó, ya brinco la raya Está bien Cuando te cortan la luz Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Emprendedores en mi país Cuando te haces unos taquitos Me acabo de hacer unos taquitos sin nombre Me quedaron bien ricos así de que Súper doraditos Cuando te echas un rolón Cuando te gusta la adrenalina Yo haciendo fila para subirme al martillo Mi novio y mi hermano en el gusanito Porque son culos Los envíos en mi país Cuando quieres ayudar Cuando quieres ayudar Cuando te sorprenden ¿Entienden? Autolavados en mi país Hoy estamos trabajando Para poder superar Cuando te quedas dormido Cuando haces el súper Pero qué mal está la situación Así se ven cinco mil pesos de súper Hoy en día Cuando tienes servicio exprés Cuando infringes la ley Estamos infringiendo la ley Ay no No es cierto No es cierto No, no es cierto joven No es cierto Cuando te encuentras un minion Papoy ¿Eh? Papoy No, 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 no Papoy Cuando te guste el chisme Cuando sacas el poderoso Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando usas un efecto Ah la bestia Un efecto de gru Minions Chúpeme el pelo Cuando tienes un machapán Oye amigo ¿Me enseñas tu machapán? No, no Qué belleza Cuando quieres pistear Debajo de estos vasos Hay una caguama Si me la encuentro Me voy a pistear Ay qué nervios A ver ¿Listos? Ay Tu bebito Fiu fiu Caramelo de chocolate Cuando te quedas sin papel Todos tranquilos Viendo una Mi hermano conectándose A la TUD Un día en mi trabajo Cuando está chispeando Ey güey ¿Está lloviendo? A ver Deja chico Está chispeando Los albañiles En mi país Llego a supervisar Obra de sorpresa Y encuentro a los maestros Soñando con la mezcla Buenas tardes Cuando vas al baño Del antro Mi amix y yo En el antro En Polonia Quedamos Fiestas chidas Dicen que soy Renaca Cuando te bautizan El Spider-Man De mi país Graduaciones en Sinaloa Cuando te bañan En la peda Mi amiga ¿Por qué me bañaron En la peda? Oye la Cindy ¿Por qué me está Me está bañando Con una vanguera Y no entiendo yo? Es que te cagaste Güey Y te tuvieron que bañar Ay no Y eso que no comí ¿Cómo que me cagué? Ay no El Razona Les tenemos Una sorpresa A todas las personas Que nos vayan a seguir A nuestra cuenta De Spotify Aquí se las dejamos Razona Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la